Hola a todos, aquí estoy una vez más para otra de las entrevistas de Pichólogo y hoy tengo el placer de contar con Elena Gómez Díaz. Hola Elena, bienvenida. Hola, buenas tardes. Elena es investigadora del CSIC, tiene una beca Ramón y Cajal y es experta en malaria y en epigenética. Ahí es nada. Antes de nada, me encantaría preguntarte Elena, porque seguro que hay mucha gente que no está familiarizada con el tema, ¿qué es eso de la epigenética? Porque seguro que a mucha gente le suena, pero muy pocos sabrían explicarlo. Pues epigenética quiere decir por encima de los genes. Es todo aquello que modula cómo se van a leer nuestros genes y por tanto cómo se va a interpretar la información genética. Y eso puede afectar a nuestras características externas o afectar también a la predisposición a tener una determinada enfermedad, como por ejemplo el cáncer. Es un campo, sé muy poquito de epigenética, pero seguro que es un campo fascinante. Además, por lo poco que he oído, creo que últimamente se está viendo que tiene una enorme influencia en todos nosotros, a nivel de salud y a nivel de muchas alternaciones con elementos del medio. Sí, porque lo que hace la epigenética es que canaliza, sirve como de canalizador de las señales ambientales. De manera que haya un ambiente u otro puede afectar la manera en que se lee o se interpreta un gen y eso es mediante estos mecanismos de tipo epigenético. Entonces, si tiene un papel fundamental, por ejemplo, lo que comemos o la temperatura a la que estamos expuestos o los pesticidas o nuestra forma de vida, todo eso puede influir en el ADN, en la forma en que se leen los genes a través de la epigenética. Somos mucho más complicados de lo que pensábamos. Me encanta, me encanta. Y otra de las cosas que, como nos has comentado, en la que se centra el trabajo es en la malaria, ¿no? ¿Y por qué estudiaste la malaria en concreto? Bueno, hay dos factores determinantes. Uno es que el parásito que causa la malaria es fascinante desde un punto de vista evolutivo. Yo soy bióloga evolutiva. Entonces, este bicho, pues tiene una capacidad para adaptarse a su ambiente cambiante espectacular. Entonces, eso, desde el principio yo siempre he estudiado parásitos y dentro del mundo de los parásitos, que ya se caracterizan por esta enorme adaptación, el parásito de la malaria es un máster. Entonces, ahí fue un amor a primera vista. Y la segunda razón es otro amor a primera vista que fue África. Siempre me apasionó mucho el continente y en uno de los viajes decidí que tenía que volver para hacer algo que contribuyese, aunque fuese de muy pequeña manera, a ese enorme tesoro. Y esa es la segunda razón. Yo creo que África tiene una fascinación para todos los que nos gusta la biología. Ya sea por un tema o por otro, y creo que a todos. Yo no he estado todavía en África. Bueno, estaba en el túnel, que al final es tan occidentalizado que no parece África, pero en lo que es continente puramente africano así no he estado y tengo muchísimas ganas. Desde siempre es una fascinación, casi una obsesión que tengo desde pequeñito. Yo por mi parte también he tenido contacto con la malaria, pero en mi caso con la malaria aviar, que ahí también en la universidad se está trabajando mucho con parasitismo, y la verdad es que son bichejos fascinantes. Supongo que no sean exactamente iguales, porque yo con el parásito de la malaria no lo he estudiado mucho, pero bueno, supongo que por lo menos los ciclos vitales son similares y sus historias agrupadas. Es muy interesante, creo que en Extremadura está Alfonso Marzal, y la ventaja, bueno, es muy interesante también porque cada parásito de la malaria tiene unas particularidades diferentes en función de esas adaptaciones a huésped humano, huésped animal, o a los diferentes vectores, los mosquitos vectores que parasitan. Entonces la comparación también es súper interesante, y es otro campo más dentro de estudio que también nos gustaría mucho abordar. Sí, sí, además seguramente que se pueden establecer interconexiones y extrapolaciones que pueden resultar muy interesantes. Bueno, ya sabemos un poco qué es lo que estudias, ¿no? Cuéntanos un poquito en concreto en qué consiste tu trabajo, ¿no? Qué es lo que hace en concreto poder tener un campo tan amplio como es la malaria o la epigenética, ¿a qué te estás enfocando tú? Perdón. Bueno, pues nosotros lo que investigamos es cómo estos mecanismos epigenéticos que canalizan estos cambios en el ambiente le permiten al parásito, pues esto, ser, responder a ese ambiente cambiante en el que se encuentra, por ejemplo, cuando infecta a un humano hospedador y, pues, para responder a su sistema inmune o para responder a sus condiciones nutricionales, por ejemplo, todo eso es algo que implica un estrés para el parásito y que el parásito para sobrevivir tiene que sobreponerse y adaptarse. Entonces, esa respuesta rápida es gracias a estos mecanismos de canalización y de epigenéticos. Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos, pero además le damos una vuelta más y es que, claro, nosotros con malaria humana no podemos investigar con humanos. Entonces, todo lo que se ha hecho hasta ahora a nivel molecular se ha hecho con parásitos in vitro, en plagas de Petri y en laboratorios. Entonces, nosotros lo que hacemos es investigar esta adaptación in vivo en el mosquito, que sí que podemos experimentar con mosquitos, y ver cómo el parásito se adapta también de igual manera para sobrevivir, para luchar contra el sistema inmune del mosquito, para transmitirse, también utilizando la epigenética. Y la tercera vuelta de tuerta es que, además, consideramos que para estudiar adaptación tenemos que hacerlo con parásitos que son naturales, que no son parásitos que se han pasado años en un frigorífico, en un congelador. Entonces, por eso también nuestro proyecto tiene una parte de trabajo en África para aislar estos parásitos y luego poder experimentar con ellos y con los mosquitos. Claro, si conseguimos ahí atajarlo a nivel de vector, pues ya no es necesario estudiarlo en humanos. Muy interesante, la verdad, que además ahí la mezcla entre malaria y epigenética tiene que dar unos resultados súper curiosos. Bueno, ahora solo nos falta dinero. Bueno, eso yo creo que aquí en España es la historia un poco de todos los grupos de investigación. Y hablando un poquito de eso de grupos de investigación, me gustaría preguntarte, porque yo creo que hay mucha gente, al final, cuando uno entra en la carrera de investigadora, pues casi siempre se aspira a terminar siendo líder de un grupo de investigación, como es tu caso. Me gustaría que nos contases, bueno, pues cuál ha sido tu camino que te ha llevado desde que eras una estudiante ahí en la Universidad de Extremadura hasta donde estás hoy en día, ahí en el CSIC, con una beca Ramón y Cajal y llevando un grupo de investigación en un tema tan fascinante como puede ser la malaria y la epigenética. Pues yo creo que lo que me ha llevado hasta aquí es la curiosidad, en primer lugar. Yo creo que cualquiera que se dedica a la ciencia, el motor principal es la curiosidad, porque desde luego el dinero no es, o la estabilidad tampoco. Entonces es una ansia de conocimiento y de encontrar respuesta a todo lo que te rodea, ya sea malaria o ya sea el por qué cantan las golondrinas, pues es algo que va con nosotros. Y lo segundo, pues es también, yo creo que para llegar hasta aquí hay que ser perseverante y ambicioso, porque eso, hay momentos muy buenos, momentos malos y dificultades por el camino, entonces te tiene que apasionar mucho lo que haces y perseverar y sobreponerte a esas dificultades que te vas encontrando, ¿no? Esa es la parte más, digamos, áspera, pero yo creo que la ventaja es que trabajas en lo que te gusta, que eso no mucha gente tiene la suerte de poder dedicarte a su pasión. Y ojo que eso no quiere decir que la vocación implique que tengas que trabajar en malas condiciones o en condiciones que no son las adecuadas, ¿eh? Yo siempre soy una defensora de eso, pero sí que es cierto que desde un punto de vista personal, pues lo que te lleva a continuar es porque realmente te gusta y te apasiona lo que haces. Y básicamente creo que he llegado hasta aquí de esa manera. Sí que soy una persona muy estructurada y muy planificadora, y eso me ha ayudado mucho en mi profesión, por ejemplo, a la hora de planificar las becas o ir enlazando unas con otras o ir pensando ya cuál va a ser el siguiente proyecto o la siguiente idea que voy a abordar, ¿no? El que sea una rueda y que estés continuamente proyectando un poquito qué es lo que viene después, también ayuda en este mundillo. ¿Y cuál sería la fase? Por último, yo creo que es muy importante la capacidad de aprender, es decir, estar siempre abierto a que cualquier persona te pueda enseñar cosas y pues no importa en qué estadio de tu carrera estés, que estés abierto a aprender y a recibir de los demás. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nunca dejamos de aprender, da igual lo alto que lo que estés en la carrera o a nivel laboral, que siempre puedes seguir aprendiendo. Me han gustado algunas cosas que he comentado, como eso de ser un poquito ambiciosos, y parece que aquí en biología muchas veces tenemos que dar gracias por tener un trabajo mediamente relacionado con lo nuestro y a veces pues como que nos conformamos nosotros mismos y creemos que, bueno, ya hemos llegado a mucho, ya no debemos buscar más. Yo creo que siempre sano el ir buscando, sobre todo a nivel profesional y creciendo profesionalmente. Yo a mí, por ejemplo, la biología me encanta y es una cosa que yo, no me gusta quedarme estancado en un sitio, me gusta ir avanzando y explorando, ¿no? Y creciendo a nivel profesional. Yo creo que es importante que toda la gente, sobre todo la gente joven que empieza, que no se conforme con trabajar en esto, sino que persiga realmente lo que quiere. Y que es verdad también, lo es muy importante, que yo también insisto muchísimo en que sí, la biología es muy vocacional, pero eso no significa que tengamos que malvendernos ni trabajar por cuatro duros o en condiciones pésimas, porque el trabajo que hacemos es un trabajo serio, es un trabajo importante, de hecho a veces es muy importante, la investigación es un motor económico de un país, entonces creo que debemos de ser los primeros en valorarlo, ¿no? Porque si nosotros no valoramos nuestro trabajo, no van a venir de fuera a hacerlo, ¿no? Somos los primeros en que tenemos que exigir. También me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido, digamos, las fases que has tenido hasta estar tú llevando este grupo de investigación? Por ejemplo, tú empezarías como becarias, como predoctoral, luego alguna postdoc, etc. ¿Cómo ha sido esa sucesión, digamos, de escalones hasta que has llegado, que no sé, realmente tampoco sé cómo se hace, cómo se llega a formar un grupo propio de investigación, ¿no? Bueno, pues yo hice, la verdad es que mi historia es un poco rocambolesca, en el sentido de que yo empecé estudiando eso, parásitos, pero parásitos de animales, de aves marinas, de hecho. O sea, mi tesis era sobre piojos, garrapatas y pulgas y demás bichos en aves marinas, ¿no? Las partelas cenicientas. Y entonces, a partir de ahí, esa es la tesis la hice en la Universidad de Barcelona, pero con la coincidencia de que los análisis genéticos eran en un laboratorio de epigenética y cáncer. Entonces, era ahí una mezcla muy rara. Pero claro, yo estaba haciendo mis cosas y al mismo tiempo estaba con gente que estaba en el top del estudio de la epigenética en el cáncer. Y ahí hubo una transferencia de conocimiento y de contactos y de estar expuesto a ese ambiente, que fue ahí abriendo conexiones en mi cerebro. Y luego, cuando acabé la tesis, me fui a Francia de postdoc, a un instituto que era de los mejores en enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, yo hice mi postdoc sobre las garrapatas que transmite la borreliosis, pero que infectan también a aves. Yo seguía con aves. Pero allí había muchísima gente que trabajaba con mosquitos. Entonces, seguí activando otras conexiones neuronales más complejas aún. Y entonces, después de mi postdoc, volví a Barcelona, al Instituto de Biología Evolutiva, y ahí empecé ya a pensar sobre cuál era el papel, veniendo un poco de... Vale, he estudiado procesos, he estudiado patrones evolutivos, qué es lo que hay más abajo, qué es lo que hay detrás de esa adaptación y esas interacciones tan precisas y tan sofisticadas. Y cuál es el rol posible de esta cosa que esta gente llama epigenética. Y ahí fue cuando empecé a montar esta idea, este proyecto. Y para perseguirlo, pues claro, yo no tenía ni idea de epigenética y entonces me fui a Estados Unidos a un grupo de epigenética. Y ahí es cuando, después de unos años de empezar a publicar un poco y de hacerme más experta, pues me dieron la Ramón y Cajal, que es específicamente para montar un grupo en España. Y ahí estoy. Me encanta, al final las rocambolescas son las mejores historias. Eso por un lado. Y lo que más es que me gusta mucho porque has dicho cosas que creo que son muy importantes y que quiero señalar, si no se me olviden, porque has dicho un montón. Por un lado estamos hablando de eso, de la importancia de los grupos multidisciplinares, de esas influencias que tengas en distintos sitios, que en tu caso ha sido que tú has ido absorbiendo, todas esas influencias han confluido en ti, ¿no? Pero también la importancia de eso, de estar expuesto a otros grupos, a otras ideas, a otros puntos de vista, con que en un principio pueda parecer que no tienes ninguna relación, al final siempre se crean sinergias y se crean esas conexiones, esos clics de los que tú hablas, ¿no? Y que vaya, que al final llevan a este tipo de evoluciones, ¿no? De una idea, de un concepto. Y de cómo también me gusta el hecho de que tú empezando a trabajar con parásitos de aves, al final te has ido especializando y has ido moviendo, digamos, el foco, ¿no? Hasta terminar en malaria humana y que supone, realmente, supone un gran cambio de, digamos, de foco o de objeto de estudio, pero que es un cambio natural, ¿no? Y que, aunque sea un cambio brusco, va muy en la línea de tu propia trayectoria profesional, ¿no? Y que hay veces que parece que la gente se centra en un grupo animal concreto o en un tipo de estudio específico y parece que ya no puedes salir de ahí, ¿no? Sin embargo, que hay muchas opciones y muchos caminos intermedios, ¿no? Y de hecho, de empezar a dedicarte a una cosa no significa que tengas que dedicar a eso siempre, sino que además te puede servir de puerta para ir haciendo otras cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que tu caso es una historia muy ilustrativa en ese aspecto. Yo creo que en ese sentido, si miramos un poco a la gente a la gente que está haciendo grandes cosas y que está haciendo grandes descubrimientos, esos grandes descubrimientos nunca son súper especializados. O sea, los cambios de paradigma y los avances gordos en cualquier campo son siempre de gente pues que sabe colaborar, que ha sabido mezclar ideas que vienen de diferentes campos o técnicas y que se nutre pues de esa visión más amplia, ¿no? Porque al final los procesos y la biología son complejos y necesitas pues ese conocimiento en muchos campos para poder explicarlo, yo creo. Entonces, yo creo que eso es algo que cualquiera que tenga esa visión de ciencia excelente que ahora está muy de moda, ¿no? Tiene que tener, que tiene que estar abierto de mente para recibir esos inputs que tú hablas, ¿sí? Sí, sí, porque además es que yo creo que es cuestión de amplitud de miras, ¿no? Si nos centramos solo en lo que sabemos vamos a llegar a ese cierto punto, ¿no? Pero necesitamos influencias de fuera, puntos de vista distintos, ideas frescas, porque al final quieras que no, si estás siempre en un área siempre estás bombardeado por lo que hay en ese área, ¿no? En el caso de poder ver cosas desde fuera te ayudan a crear esas conexiones y creo que es muy importante. Una de las ventajas que tenemos con esta vida nómada a los que hemos pastado en ciencia que al final estás unos meses aquí, unos años aquí y al final eso te permite, bueno, pues conocer otras formas de trabajar, otros grupos, otras ideas y creo que eso sí que es fantástico. Aparte de lo que te ayuda a nivel de desarrollo personal, ¿no? Ya no solo profesional, te abre la mente en todos los aspectos, ¿no? Bueno, cambiando de tema, pero siguiendo con el tema de las investigaciones, te quiero preguntar por algo de lo que te has hablado, ¿no? Los fondos. Ese dinero en ciencia que aquí en España parece que nos cuesta o que a veces está un poco mal gestionado, entre que se hacen presupuestos que es más bajo y que luego se devuelve buena parte de ellos porque no se gastan, en medio de este un poco caos económico que tenemos aquí, ¿cómo consigues tú fondos, por ejemplo, para tu proyecto, ¿no? ¿De dónde salen esos fondos? Porque mucha gente cuando piensa en investigar, claro, tú piensas en la parte de cómo se hace el trabajo, cómo se diseña, ¿no? Pero también hay que pensar en cómo sufragarlo, ¿no? Y estando al frente de un grupo de investigación, te toca a ti comerte esos marrones. Bueno, esa es la parte peor del trabajo, de hecho, porque como tú dices aquí, las condiciones son muy malas, no existe una continuidad ni es predecible y además para la gente que comienza es un camino muy abrupto y discontinuo, ¿no? Normalmente, pues, es más difícil conseguir también gente y conseguir fondos. Entonces, a ver, yo tuve la suerte de con el Ramón y Cajar, a ver, durante toda mi carrera sí que he tenido la suerte de ir encadenando unos contratos con otros y luego, cuando conseguí el Cajar, al año siguiente, pues, conseguí mi primer proyecto del Pleno Nacional. Eso me ha dado hasta el año pasado y, bueno, no es mucho, pero, bueno, he podido ir haciendo. Ahora sí que me encuentro en una situación más difícil porque, a pesar de que nos ha ido muy bien y que hemos publicado bastante bien, bueno, pues, este año pasado tuvimos un problema con el proyecto que salimos en los medios de comunicación y todo porque el tamaño de letra de las figuras no era el requerido por la convocatoria y luego un problema de administrativo de firma y al final, pues, el grupo se ha quedado sin esa financiación. Entonces, ahora mismo estamos en una fase crítica. Hay otras cosas que están sobre la mesa que yo espero que salgan bien, pero sí, a ver, esto te tienes que, yo, estas cosas te llegan en un momento o en otro, puedes pasar del éxito más estratosférico a la miseria más absoluta y tienes que continuar. Tienes que continuar porque, de momento, aquí en España las cosas son así. Continuar luchando porque las cosas cambian, evidentemente. cuando digo continuar no significa resignarse, significa seguir luchando para que la ciencia por la que crees se continúe haciendo y también porque las cosas cambien y la gente valore más la investigación. Creo que, en parte, también es importante que la gente tenga un compromiso con la divulgación porque al final si no divulgamos y la gente no se da cuenta de la importancia de las cosas que hacemos pues no tampoco van a votar a políticos que tengan una empatía por la ciencia. Entonces, al final es una rueda que hay que alimentarla para que funcione. La verdad que sí, que recuerdo un par de artículos que leí al respecto. Me parece lamentable que un grupo de investigación que esté investigando algo tan importante como puede ser la malaria y que de lo que depende la vida de millones de personas en la Tierra al final se quede sin fondos por un tipo de letra que es algo totalmente subsanable y que no tiene, vamos, que es una cuestión de forma pero ya ves que, vamos, me parece ridículo. Son cosas que yo creo que solo pasan aquí en España. Pero bueno, como tú dices, lo que hay es con las cartas con las que tenemos que jugar que no significa que nos conformemos sino que, bueno, tenemos que jugar con el sistema para cambiar el sistema desde dentro y seguir, bueno, ahí al pie del cañón como estás tú y luchar por un poco por poner la ciencia española que hay muy buena ciencia y muy buenos profesionales los que estáis ahí fuera por ponerlo en el lugar que se merece y, como tú dices, divulgar para poder tener los políticos que esta ciencia se merece en vez de los que tenemos ahora que parece que aunque haya algunos tímidos intentos de mejorar la cosa todavía queda muchísimo trabajo por hacer ahí. Ya nos has comentado también que lo que menos te gusta es la parte burocrática de los fondos y demás, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más te llena, lo que más te gusta o lo que más te apasiona de trabajar en ciencia? ¿Qué es lo que te hace decir a pesar de que todo lo que me está pasando voy a seguir aquí porque esto merece la pena? Cada fase yo creo que cada fase de tu carrera científica tiene cosas que te tiene cosas particulares que te gustan de ese trabajo, ¿no? Yo ahora así como investigadora principal me encanta el poder plantearme ideas y llevarlas a cabo, ¿no? Eso es algo que son como pues lo que tú hablabas antes, ¿no? Pequeños proyectos personales que luego además dependiendo en qué campo estés pues pueden repercutir en mejoras sociales o de salud o económicas, ¿no? Depende cuál sea tu campo. Entonces esa ambición de cambiar cosas y de que está en tu mano cambiar cosas yo creo que es fascinante a mí me motiva muchísimo y luego el trabajo de ciencia es muy bonito en cuanto a la gente que conoces y la posibilidad de viajar la gente que conoces y también de formar a gente o sea cuesta hay que formarse en formar a gente porque no es fácil entonces al principio es difícil porque implica muchas cosas no solo organizativas y de didáctica sino también emocionales, ¿no? de tener la empatía suficiente y de ser capaz de ponerte en la piel del otro entonces todas esas cosas son difíciles igual que la de llevar un equipo de gente entonces son cosas que vas aprendiendo que vas mejorando con el tiempo y que te tienes que formar y que cuestan pero que luego cuando la gente tiene éxito y ves que van avanzando en sus carreras pues es muy gratificante también sí yo creo que la verdad que ese sentimiento que tú hablas de cuando aportas pues de tu granito de arena de conocimiento a la posibilidad real de cambiar cosas yo creo que eso hay que vivirlo para entenderlo y en ciencia te da precisamente la oportunidad de vivir eso unas veces de forma más intensa otras veces pequeñas victorias pequeñitas pero siempre está ese sentimiento que yo creo que hay que vivirlo que todos los que alguna vez hemos publicado algo y aunque sea un pequeño avance en nuestro campo siempre es como súper gratificante y es muy difícil de explicar con palabras y otra cosa que también me ha encantado que has dicho es precisamente eso de formar a otros porque igual que tú comentas que siempre tenemos que nutrirnos y adquirir y ir aprendiendo cosas conforme avanzando es verdad que también cuando ya tienes una posición pues es bueno que también ayudes a formar a los que vienen detrás porque al final estamos atendiendo el camino y de hecho cuanto mejores profesionales formados mejores profesionales formados tengamos mejores equipos tendremos en el futuro y mejor para todos entonces es una buena forma de devolver lo que tú has ido recibiendo me parece que a ver que desde la la humildad que es difícil es algo que porque todos sabemos que hay hay una problemática muy grande en cuanto a las relaciones entre doctorandos y supervisores jefes al final es que yo creo que hay que verlo todo todo el mundo tiene que ser un poco empático en tanto en cuanto la situación es muy mala todo el mundo está sometido a mucho estrés hay mucha precarización entonces todo eso son elementos que también minan mucho las relaciones y el trabajo en equipo entonces bueno desde es un esfuerzo de todos el tener eso consciente pero bueno intentar intentar tener eso esa espiritu de mejorar y de empatizar claro el sistema no es perfecto en ningún aspecto pero sí que poco a poco lo vamos cubriendo pero es bueno que exista ese espíritu de ir formando a las generaciones que vienen yo creo que es importante es verdad que los investigadores principales tenéis un millón de responsabilidades un millón de cosas que es muy difícil añadirle a eso la formación de gente que viene atrás añadirle a eso a divulgación pero es verdad que también cada día hay más y más gente conscienciada de la importancia divulgar la importancia de formar y no solo que la ciencia no es solo hacer ciencia sino también darla a conocer y ayudar a que se siga haciendo ciencia entonces creo en ese aspecto ese espíritu que tú comentas y que cada vez afortunadamente se ve más y más entre los grupos los IPs y los distintos grupos de investigación creo que es genial que eso vaya creciendo y que alimentemos ese caldo de cultivo porque ahí es donde yo creo que está el futuro de la ciencia da igual que tengamos mejores o peores políticos pero si tenemos eso por lo menos ahí vamos a hacer un poco de piña y vamos a seguir avanzando contra viento y marea y bueno yo ya te he dicho un poco mi opinión pero me gustaría ya que como científica me dices tú si piensas que se hace buena ciencia en España y si crees que se potencia lo suficiente la investigación en nuestro país la primera pregunta se hace ciencia buena en España sí se hace ciencia muy buena de hecho solamente hay que coger ver los principales revistas de investigación y ver la cantidad de grupos españoles pues que hay ahí y salió por ejemplo la noticia de que han descubierto una terapia génica para tratar en vivo la anemia falciforme y ha salido en Nature Medicine creo que es y ha sido un grupo de investigadores españoles otra que es como se queda grabado en nuestro cerebro o en la memoria o sea como las experiencias que vivimos se quedan imprintadas en nuestros genes precisamente a nivel de la epigenética y ha salido también en Nature Neuroscience y es un equipo español también entonces sí de la mejor ciencia que se está haciendo en el mundo están implicados científicos y científicas españolas entonces el problema es que el problema es que eso es a costa de pues mucha precarización y también de un drenaje de cerebros que veremos hasta cuando se sustenta esa situación porque porque llevamos viviendo unos años de esa calidad que hemos sido nutriendo durante los años anteriores de la crisis y de una inversión que estaba que llegó a sus máximos antes del 2007 creo que fue y luego se ha estancado y ahí estamos perdiendo cada vez estamos perdiendo más competitividad y mientras otros países se han dado cuenta de la importancia de la innovación y el desarrollo para ser más competitivos y económicamente más fuertes pues en España parece que no nos hemos dado cuenta de eso entonces yo creo que eso tiene un eso va a pasar factura porque además la ciencia tiene mucha inercia hay gente formada que ya va pues va buscando la manera de seguir haciendo su trabajo y de seguir haciéndolo bien pero si no seguimos formando gente y no seguimos dándole combustible a ese a ese tren pues el tren se va a parar en un momento determinado así que yo creo que que bueno que como no reaccionemos pronto pues se van a ver las consecuencias y yo creo que la gente empieza a estar o sea el ambiente empieza a ser de gente que está muy quemada realmente yo creo que también sobre todo por la por la impasividad o la la inacción o incluso la burla ¿no? la burla en el sentido de que de ver titulares eso de de titulares más titulares que euros ¿no? que 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 al final pues te toman un poco el pelo y y eso también tiene un límite yo creo si yo creo que como decía Andelcín no que buen vasallo si tuviera buen señor pues un poco le pasa a la ciencia ¿no? demasiados buenos científicos tenemos trabajando aquí en en malas condiciones ¿no? y claro obviamente eso no se puede sostener en el tiempo pero como tú dices pues sí todavía tenemos la inercia esa de de que hemos ido bien preparados y hemos hecho muy buena ciencia pero llega un momento en el que la gente se canse la gente se queme y ya el dinero no dé para mantener tantos trabajadores precarios siquiera ¿no? así que bueno como tú dices pues habrá que seguir luchando aquí intentando cambiar las cosas y mandando este mensaje ¿no? a ver si entre todos hacemos un poco de presión si no en los políticos más al menos en la gente que le vota para poder cambiar un poco las cosas ¿no? y a ver si nos damos cuenta de que la ciencia pues es algo más que esos científicos en su torre de marfil sino que realmente es un auténtico motor económico de hecho hay un montón de países que han aumentado durante la crisis su inversión y más demás y son países que se encuentran ahora mejor económicamente que hace unos años pero aquí parece que no las estadísticas nos dan un poco igual también es importante que la gente visualice que no solamente son o sea todos sabemos la ciencia no es una persona la ciencia no es el IP el IP solo no hace nada la ciencia es un equipo de gente entonces si no hay recursos para tener equipos fuertes y diversos y bien formados pues no funciona entonces no se trata de captar cerebros y ponerlos como piezas estratégicas en un puzzle no se trata de hacer una matriz ¿no? y eso también la gente también hay que la gente lo tiene que entender que al final la ciencia la quien más hace ciencia cada día son los que están en la pollata o en el campo o o los que van a ser los futuros doctores ¿no? entonces y esos son los que más están 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 sufriendo esa precarización entonces así no no funciona ¿no? Sí, da igual si mantenemos a muy grandes mentes pensantes que sin sin su equipo da igual que no no van a poder vamos a poder hacer muchos proyectos que no se podrán llevar a cabo así que pero bueno vamos a a buscar un poquito algo más más positivo me gustaría que me comentase de todo tu trabajo de todos tus matrículos científicos que ya son unos cuantos o de todos los resultados que has obtenido con tus investigaciones de cuál te sentirías así como más orgullosa sé que es un poco preguntarle si quieres más papá o mamá pero bueno algo así que tú digas esto me encantó ¿no? no ya por lo importante que sea sino porque oye o te costó mucho o porque tuvo mucha repercusión o porque fue totalmente inesperado ¿cuál es el con el que guardas así como un recuerdo más especial? yo esa la tengo clara porque fue el cambio de campo claro lo que te comentaba antes cuando me fui a Estados Unidos y empecé en el campo de la epigenética pues fue muy difícil fue muy difícil tanto el proceso de aprendizaje como abordar los experimentos y el análisis de datos y la interpretación todo en sí era muy nuevo para mí y entonces el que saliese ese estudio de ahí y que empezase y que fuera mi primer estudio en una idea arriesgada de cambiarme de campo y de algo que pensé que todo el mundo decía que no iba a funcionar y que no sería capaz pues me sentí muy orgullosa sí y marco un antes y un después pues claro claro al final es que eso cuando es fruta ahí de tu esfuerzo y sobre todo cuando parece que está todo en contra y sale son es que son sensaciones que hay que vivirlas muchas veces resulta difícil transmitir esa sensación porque es algo que tienes que experimentar si no te ha pasado es difícil hacerse una idea de cuánta satisfacción puede dar algo así bueno otra cosa que te quería preguntar también que bueno hemos hablado de que es importante enriquecerse que es importante obtener distintas ópticas y para eso bueno pues trabajar con distintas postdocs como ha sido tu caso y yéndote al extranjero como tú te fuiste por ejemplo a Estados Unidos es un pase yo creo que muy importante y casi fundamental para cualquier investigador que quiera dedicarse lleno a la ciencia ¿no? pero una vez que estás fuera de España ¿tú crees que en general es fácil volver aquí? una vez que has estado trabajando fuera has estado probando otras formas de trabajar otros tipos de presupuestos otros tipos de medios ¿es fácil volver aquí? no solo ya por el hecho de que tengas posibilidad o no sino en las condiciones en las que vuelves yo creo que a ver es más difícil o sea está claro que es más difícil continuar en ciencia si te quedas aquí eso a día de hoy digamos que como están las cosas te haces menos competitivo y si ya las cosas están muy difíciles pues que si no sales fuera cierras muchas puertas y te estás estás poniéndote lo muy difícil entonces eso es como hoy en día un requisito entonces en ese sentido lo tienes más fácil y te vas fuera para volver también fuera la ventaja que tiene a mí por ejemplo trabajar en Estados Unidos pues eso allí la ciencia va mucho más rápido te da un prestigio te da te da artículos te da proyección te da contactos entonces eso favorece que las posibilidades de volver ¿no? ahora lo que pasa es que las posibilidades de volver y incorporarse aquí son menores que las que tendrías en otros países entonces es un poco no sé si estoy liando mucho la respuesta pero pero si tú quieres trabajar en España de ciencia tienes que irte fuera pero volver a España está más difícil que quedarte a lo mejor en el país que estás entonces bueno hay mucha gente que no vuelve por ejemplo un poco la pescadilla que se muerde la cola para irte para quedarte aquí te tienes que ir fuera pero si te vas fuera es difícil quedarte aquí ¿no? entonces es como una especie de círculo raro no pero sí es verdad luego aquí no hay tantas opciones y supongo que no lo sé porque tampoco he estado trabajando fuera así en puestos de investigador pero supongo que tampoco serán las mismas condiciones ni económicas ni de equipo las que puedes tener en Estados Unidos que las que puedes tener aquí ¿no? entonces una decisión un poco complicada no, no es las condiciones tanto laborales digamos y de y sobre todo de recursos a ver aquí por ejemplo a nivel de estabilidad funcionarial y demás pues en otros países no existe tampoco pero pero los recursos son más continuados son más hay más recursos y por tanto digamos que el trabajo se hace pues mucho más fácil de llevar ¿no? quizá no seas funcionario para toda la vida pero si va a hacer las cosas medianamente bien pues no tienes problema para seguir en ciencia y no y no tener demasiados problemas ¿no? y tienes recursos suficientes para tener gente y seguir publicando y entonces no no tener problemas para tener continuidad ¿no? al final es también todo un una pescadilla que también se come la cola entonces bueno depende un poco del país pero 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 si en general hay más la ciencia hay más dinero para ciencia si las condiciones son mejores al final es un equilibrio complicado eso de volverte o no coger experiencia o no depende de muchos factores ¿no? pero bueno el caso es que tú has demostrado que es posible se puede ir fuera se puede formar uno y se puede volver ¿no? así que la posibilidad está ahí y luego ya veremos a cada uno que es lo que lo que más recompensa ahora voy también con otra cosa que se comenta mucho y que aprovechando que te tengo aquí como científica me gustaría saber tu opinión y qué lo que piensas tú en cuanto a la presión que os veis sometidos todos los científicos por publicar o sea esto del famoso publish or perish publica o muere pues me encantaría saber cuál es tu opinión y cuál es tu punto de vista desde dentro ¿no? como IP que está publicando ahora mismo en revistas científicas bueno pues al final es que toda o sea un problema un problema de la ciencia pues es que es una una cosa evaluable que está sometida a una continua evaluación por gente además que no te conoce ¿no? que no te tiene por qué conocer en persona ni sabe nada de ti ni de tus motivaciones ni de tus planes ni de tus justificaciones entonces al final el poner una manera de de medir la excelencia de alguien o de un científico o de una científica pues pasa por estas métricas que son arbitrarias y en muchos casos injustas ¿no? entonces claro hay mucho debate en cómo lo haces creo que las que existen actualmente no son las mejores y hay mucho debate en eso y creo que todo el mundo está muy de acuerdo porque por una parte hay el 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 volumen de lo que publicas y por otra parte está dónde lo publicas y cuál es el prestigio que esa revista particular tiene el problema es que el prestigio de esas revistas particulares tampoco es algo que sea indicativo de su excelencia o de su buen hacer científico ¿no? entonces ahí ahí se genera un círculo vicioso muy muy malo porque ya no importa qué hagas ni qué hayas descubierto ni lo bien que lo hagas ni lo riguroso que seas sino dónde lo has publicado y cuánto has publicado ¿no? y al final pues tienes un número entonces los investigadores nos hemos convertido en números y y bueno y es que ahí hay todo un ahí hay todo un mundo muy complejo porque es que además todas estas métricas están influenciadas también por relaciones de poder y por relaciones económicas ¿no? entonces ya ya es el colmo además porque entonces bueno es yo creo que a ver eso todavía también los investigadores que empezamos pues esas métricas y el publicar más y colocar en revistas más altas pues es más angustiante además porque tu futuro depende de ello ¿no? o sea al final si tienes que postular por un trabajo tienes que intentar una Ramón y Cajal o luego una una plaza en la universidad o en el CSIC pues todo va a depender de cuáles son los números que tengas y y eso es muy angustiante y además crea en tu laboratorio un ambiente muy angustiante también porque esa misma presión que tú tienes se la pasas también a la gente que trabaja contigo porque claro si no o sea tu existencia como grupo depende de ello ¿no? y al final eso es una máquina o sea que que va arrastrándose y va entonces es muy muy hay que vivirlo como te decías también hay que vivirlo para entenderlo entonces en ese sentido yo creo que la madurez también como científico es intentar vivir un poco por encima de eso o hacer ciencia un poco por encima de eso valorando la calidad de lo que haces y empatizando también con las personas con las que es difícil y yo no yo no no quiero dar lecciones morales a nadie porque para mí es difícil también hay momentos mejores y peores pero pero hay que hay que confiar en o sea para romper un poco el círculo vicioso tienes que creer en hacer buena ciencia y ser riguroso y las buenas praxis y segundo pues empatizar un poco con las personas que trabajan contigo eso es lo que yo creo yo estoy de acuerdo contigo creo que el sistema actual es un poco tóxico incluso yo creo que en cierto modo pervierte un poco la ciencia en sí porque al final hay muchas cosas que no se investigan porque no es publicable o no es seguro que se pueda publicar entonces probablemente hay muy buenas ideas y campos muy interesantes que no se abren precisamente porque no sabes si va a ser publicable entonces no quieres perder uno o dos años quedarte sin fondos por meterte en un área que puede ser muy interesante o no pero nunca lo sabremos porque no se intenta yo creo que habría que abrirlo un poco más tener en cuenta no solo las publicaciones que son importantes por supuesto y es una forma de medir la calidad una forma un poco sui generis pero bueno se puede medir cierta calidad pero no sé combinarlo por ejemplo con divulgación con formación que hemos dicho antes que se haga dentro de su equipo pero cosas así que forman parte también de la ciencia y que sin ellas no podríamos mantener este sistema científico entonces yo creo que es muy importante quizás cambiar un poco porque además hay un momento en que la presión como tú dices es un poco insostenible o aprendes a estar por encima de eso o terminas siendo problemas serios en cualquier lado porque es que están unos agobios y unas tensiones mi compañero Nando de biología que también estudia aquí en la universidad se ha hablado de los juegos de tronos a veces en los departamentos y tal es una cosa complicada y a veces una lucha de poder ahí por publicar por no publicar por aparecer antes por aparecer después el primero el último que yo creo que que no está ayudando en nada a la ciencia en sí entonces yo estoy de acuerdo contigo en que la cosa tiene que cambiar bastante sí yo creo que es más disfrutar el proceso un poco que no el resultado esperado o focalizarse demasiado en y bueno si relativizar un poco si sale bien pues viene y si no pues me dedicaré a otra cosa no sé no pasa nada o sea intentar intentar es difícil pero pero intentar un poco verlo de esa manera porque si no es muy enfermizo sí y aparte hay sobre todo porque yo creo que hay cosas que no dependen de ti entonces por mucho que tú quieras pues hay cosas que no dependen de ti y entonces no no si no depende de ti no puedes hacer más y además como tú has comentado un resultado negativo es también un resultado o sea que si no ha salido es un resultado lo que pasa es que los resultados negativos es casi imposible publicarlos porque parece que no le interesan a nadie pero al final es verdad eso es otro resultado tanto positivo como no y puede tener tanta importancia como uno positivo pero sí y luego en cuanto a los campos a ver yo creo que al final mi opinión es que al final la ciencia es la ciencia tiene que que retornar a la sociedad algo algo un conocimiento un producto un método un sistema lo que sea una idea algo pero ese algo es muy diverso y y además hay muchas escalas estamos tenemos claro que por ejemplo pues el curar el cáncer pues necesita un nivel de inversión grande porque tiene mucho retorno a la sociedad y es un problema muy grave entonces hasta ahí estamos todos de acuerdo pero tener líneas estrategias no significa que no haya también otras escalas de investigación que se puedan financiar no hay que darle el mismo dinero a alguien que hace una cosa que la otra pero sí un poco para estas otras líneas que además alimentan el proceso científico entonces yo creo yo creo que un modelo mixto seguramente sería el más adecuado totalmente de acuerdo sin duda y bueno también no me comentaba antes pero tú eres una gran defensora del papel de la mujer en la ciencia y luchas mucho por dar relevancia y romper esos techos de cristal que ahora están afortunadamente se está hablando más de ellos y ahora está el tema un poquito más en boca pero me gustaría que nos comentases tu propia experiencia como mujer científica me gustaría que nos comentases un poco cuáles han sido los principales problemas en los que estás enfrentado y si has notado tú pues esa diferencia de valor o si has percibido como es verdad que hay una menor presencia de mujeres dirigiendo grupos de investigación por ejemplo o en puestos de relevancia etcétera que nos cuentes desde tu punto de vista personal y no desde un punto de vista teórico que más o menos ya lo leemos en las revistas pero si no tu propia experiencia personal a ver yo mi experiencia personal es yo no he sufrido una discriminación directa por ser mujer pero pero sí que sí que cuando eres mujer y a medida que vas avanzando tu carrera científica te vas encontrando en un ambiente digamos más adverso por ser mujer ¿por qué más adverso? bueno hay diferentes motivos lo sabemos todos y si se habla mucho pues la maternidad ¿no? claro la mujer es una persona que en nuestra sociedad socialmente está más se le supone una mayor implicación en los cuidados en un mundo tan hipercompetitivo como la ciencia en la que no existe en nuestro país un horario y entre quien más horas hecha es quien más produce y más competitivo es pues la mujer está en clara desventaja eso no hay que ser ningún Einstein para darse cuenta ¿no? además esos periodos se dan en momentos pues con los que esa carrera por conseguir una estabilización y un lugar son más más severos entonces eso sí que eso lo estoy viviendo ahora por ejemplo ¿no? de decir de retrasar 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 sacrificar 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 y como mujer llegas a un punto que dices a la mierda entonces ese a la mierda perdón por la expresión muy bien dicho es más fácil que lo es más fácil que una mujer tire la toalla cuando llegas a este punto y ya tienes que tomar una decisión en tu vida que un hombre porque socialmente los cuidados y la maternidad recae más en las mujeres ¿no? entonces eso eso tiene que cambiar tanto desde un punto de vista que entendemos por ciencia y que es hacer ciencia hacer ciencia no es estar 18 horas en el laboratorio o no no es necesario y segundo pues socialmente ¿cuál es el papel de hombres y mujeres? ¿cuál es el balance ¿no? de profesional personal y de cuidados entre hombres y mujeres otra cosa que también yo he experimentado como mujer pues es la falta de referentes tú y eso no es algo tampoco ni hay que ser Einstein ni es algo abstracto o sea tú cuando eres la única persona en una sala de 20 hombres y dices ¿qué hago yo aquí? ¿y por qué voy a ser yo capaz de hacer esto si no hay ninguna mujer más aquí? ¿vale? si nadie si no tengo ninguna mujer aquí delante será porque nosotras no podemos hacerlo ¿no? será porque no es posible o porque voy a ser yo más que otra ¿no? entonces esa falta de referentes es algo que está cantado y eso cuanto más arriba estás pues más claro es y más masculinizado está el ambiente y luego también yo creo que hay también micromachismos que tenemos absolutamente normalizados ¿no? a la hora del tono el tono de la voz los comentarios la condescendencia son cosas que hay que hay que vivirlas para darse cuenta eso quizá es más útil y ahí no espero que que alguien sobre todo si no tienes particular empatía lo 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 reconozcas pero bueno en ese sentido hay que creer a las mujeres cuando dicen que es que hay que ser mujer para esto porque es un por ejemplo pues comentarios de tipo bueno seguro que lo tienes más fácil porque como eres mujer pues te harán el favor cosas de esas que que al final acabas acaban minando tu autoestima y haciéndote sentir de que lo que estás consiguiendo pues no lo estás consiguiendo por tus propios méritos sino porque te están haciendo un regalo ¿no? entonces eso está relacionado con el tema del síndrome del impostor que tampoco es ninguna falsedad sino que es algo muy real y que a lo que estamos nosotras muy expuestas creo que más o menos me parece interesante y creo que es muy necesario dar a conocerlo especialmente ese tipo de actitudes como tú comentas con machismo que seguro que todos los hombres lo hacemos y yo soy el primero que seguro que no me doy cuenta pero que es muy bueno pues yo creo que ponerlo de relevancia ¿no? porque es algo que seguramente mucha gente no le presta atención ni cree que sea importante pero como tú dices hay que vivirlo ¿no? y día tras día una y otra vez creo que que sí que es algo que que mina entonces creo que es muy bueno este movimiento que hay tan ahora tan de visibilidad en la ciencia porque creo que habéis estado mucho tiempo a oscuras y yo desde aquí me gusta intentar pues traer a mujeres ¿no? y que sirvan también de referente pero es verdad que a veces me ha costado buscando pues siempre voy buscando algún tipo de perfil y es verdad que a veces cuesta encontrar mujeres y no porque no las haya sino porque como tú comentas no hay visibilidad no llegan a lo mejor a determinados niveles de responsabilidad cuando hay una enorme cantidad de gente de mujeres que están trabajando en ciencia y aportando muchísimo a la ciencia ¿no? entonces creo que esa situación hay que revertirla porque yo también recuerdo que en mi carrera buena parte de las que entraba son mujeres pero luego casi todo el mundo que conozco trabajando en investigación y demás al final termina siendo hombre y no sé de dónde se va todo como tú dices mucha gente tiene la toalla pero también yo creo es normal a ver es que si tú miras las cifras también cuántas catedráticas de universidad en porcentaje hay respecto a hombres ¿no? o cuántas profesores científicos titulares o profesores científicos del CSIC hay mujeres respecto a hombres somos menos somos menos entonces hay que buscarlas pero es que es nuestra labor hacerlo o sea precisamente el que cuesta encontrarlas demuestra que es muy difícil llegar ahí y que lo que hay que hacer es promover que esas cifras cambien ¿no? entonces y hay que darle espacio o sea no se trata de eso es algo que muchas veces que he discutido con colegas el tema de las cuotas ¿no? incluso en cualquier ámbito en divulgación o o en acceso a plazas o a ver lo que tiene que haber es que lo importante es que llegue el mismo número de personas a tener el mismo número el mismo número de hombres y mujeres a tener esa oportunidad el número número de mujeres y hombres a acceder a una plaza luego se va a llevar al que más el que más méritos tenga siempre y cuando el 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 comité sea también ecuánime en tanto en qué valoramos cómo se valora y que esté formado en género ¿vale? que esta es otra de las cosas que se discute muchísimo pero lo importante es que ahí lleguen el mismo número de hombres y mujeres y el problema es que en ciencia sí empezamos el mismo número de mujeres y hombres las carreras eso pero eso no hace falta que que los gobiernos les den las matrículas gratis a a las mujeres no hace falta lo que hace falta es romper las barrigas que van surgiendo después que esas son las que son más problemáticas ¿no? entonces bueno es más complejo que eso y requiere soluciones pues más un poco más pensadas que eso porque además lo único que hace eso es confrontar a convertir el problema en una guerra de sexos y entonces todo esto todavía vamos a peor en lugar de de que hombres y mujeres luchen por una una ciencia más diversa vamos al contrario ¿no? que luchemos unos contra otros y al final no así no va a funcionar no hay que ir todos en la misma dirección que ya bastantes problemas tenemos aquí en ciencia como para andar peleados no pero es verdad que yo creo que que hay que hay que potenciar eso que tú comentas de eso de que todos tengamos las mismas oportunidades no es cuestión de ser ni mejor ni peor ocupar al puesto quien esté más preparado pero que todos tengamos las mismas posibilidades ¿no? y es verdad que yo me he encontrado a veces que no encuentro referentes femeninos en algunas categorías no me dedico profesionalmente a buscarlo porque seguramente que si los busco los encuentro pero moviéndome en redes sociales y en ambientes así científicos es difícil encontrar personas así referentes femeninos ¿no? entonces creo que que los hay y que es importante que hay por ahí una iniciativa de una base de datos creo que era de mujeres científicas y tecnólogas que me parece muy interesante y algún vi también un decálogo o algo así sobre cómo hacer congresos y reuniones científicas más inclusivas ¿no? porque muchas veces leen los paneles de los congresos y casi todas las ponencias plenarias y ponen te invitados son hombres ¿no? entonces ¿qué pasa? que no hay mujeres científicas que estén haciendo trabajo de calidad como para una ponencia plenaria ¿no? y muchas veces a lo mejor la gente lo hace sin pensar pero el caso es que se hace ¿no? no, es tradición hay veces que es premeditado otras veces es tradición o sea simplemente los círculos de tú sabes como en ciencia funcionamos mucho por círculos de influencia por visibilidad sí, este es mi colega ¿no? pues yo conozco a este ¿no? pues este que hace aquello y al final unos se invitan a los otros y los otros se invitan a los unos y eso pasa en los referees en la revisión de artículos científicos también o sea tú eres un editor tienes que invitar al final a quien invitas a quien conoces a quien está tu círculo de influencia ¿no? entonces todo eso se van convirtiendo en círculos viciosos que están ya muy establecidos y llevan ya muchos años retroalimentándose entonces romper eso pues requiere de acciones concretas o sea por osmosis o sea por pasivamente no requiere de una conciencia colectiva y una de voluntad colectiva de cambiar las cosas y vamos en la buena dirección yo creo que vamos en la buena dirección eso te iba a preguntar y si tú estás viendo que se va habiendo avances o que sí se discute mucho pero nos quedamos siempre en el mismo sitio a ver yo yo creo que por nuestra propia experiencia como por ejemplo la iniciativa esta de mujeres en malaria creo que la mayor esperanza que yo veo es en la comunidad o sea por ejemplo la base de datos que hablabas o nuestra base de datos es el hacer comunidad el hacer comunidad al final hace a esas minorías o a esos grupos discriminados fuertes visibles y el trabajo en equipo y el identificar unas problemáticas comunes pues establece prioridades también y te da la fuerza para reclamar un cambio entonces yo creo que por ahí va la cosa en tanto en cuanto hay una organización en comunidades y una presión de la comunidad para que se genere un cambio es donde veo la mayor porque ahí también están frente a eso y a las instituciones pues empiezan a reaccionar y hacen incluso hacen de esas comunidades suyas de alguna manera porque además como entonces yo me gusta mucho mi padre decía me decía hace poco que el feminismo es una de las revoluciones más fuertes y más importantes y con más poder de nuestro de nuestro tiempo ¿no? hoy en día es difícil ver un movimiento que aúne y que agrupe a tanta gente independientemente de tu de tu orientación política ¿no? y bueno yo creo que es es cierto y hay que aprovecharlo a ver si a ver si cambian las cosas si hay que seguir cambiando y mejorando siempre luego pondré al final también la sección de más información todos estos links como la iniciativa esta de mujeres en malaria y cualquier otra cosa que hayamos ido sacando lo pondremos ahí para que la gente pueda consultarlas unirse y lo que haga falta para poner nuestro granito de arena un poco a mejorar esa situación y bueno ya solo me queda pues terminar la entrevista como suelo hacer y me encantaría que nos diesen un consejo a todos los lectores ¿no? que están aquí viendo la entrevista y que están dudando si meterse en el mundo de la investigación o no o si merece la pena si no ¿tú qué le dirías? pues que lo hagan y que luchen por ellos y que luchen por ellos y les hace felices y en el momento en que deje de hacerles felices que cambien de 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 profesión o de 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 dedicación yo creo que no es algo hay que creo que vale mucho la pena intentarlo pero cada uno tiene que que vivir su propia experiencia al respecto no todas cada uno nos llegamos a la ciencia y nos aproximamos y vivimos en ella en una forma diferente entonces lo importante es encontrar ese equilibrio del que hablaba antes que te que te compense lo que haces que te haga feliz y que y que no suponga un sacrificio del que luego del que luego te arrepientas ¿no? pero bueno que que eso que y que y que relativicen y que se centren en en las cosas positivas para continuar que las hay muchas aquí que las hay muchas en el mundo de las ciencias pues yo creo que es un grandísimo consejo además es verdad que los caminos no están marcados y las decisiones no están marcadas en piedra la ciencia es apasionante yo tuve unos cuantos años dedicado también de lleno a la ciencia y de hecho la he hecho un poquito de menos no te voy a decir que no desde que estoy un poco apartado pero que cada uno pues la cosa tiene su momento y para eso están los cambios de rumbo y si no nos gusta el que tenemos o quizá descubrimos que ahí está toda nuestra vida y que merece más la pena lo que pensamos así que y luego lo último es que hay muchas formas de hacer ciencia ¿vale? porque tenemos una imagen como muy estancada y muy preestablecida de lo que es un científico o una científica pero un científico o una científica es también por ejemplo una persona que trabaja en el cabinete de comunicación de un centro de investigación haciendo divulgación precisamente ¿no? o sea hay muchas maneras de contribuir a la ciencia desde un técnico de laboratorio a un periodista que hace divulgación científica o a un jefe de grupo entonces hay miles de maneras de encontrar un poco tu lugar en esa cosa que ya hemos siempre sí además cada vez salen nuevas plazas que si gestores científicos que si gestores de grupo que si hay muchas opciones y es cuestión de explorarla y cualquiera puedes encontrar tu sitio y si no encuentras tu sitio bueno pues entonces hay otras muchas opciones afortunadamente la biología tiene una enorme variedad de salidas y una enorme variedad de campos ahí seguro que si la biología es lo tuyo encuentras lo que necesitas bueno Elena muchísimas gracias creo que ha sido una entrevista muy interesante con muchas dosis de realidad sin por ello perder el optimismo y creo que va a encantar a mí por lo menos me ha encantado además me gusta poder hablar con compañeros casi de la carrera aunque no lo hicimos exactamente pero siempre es un placer y aquí tenéis vuestra casa en mi pequeño rincón de internet y nada muchísimas gracias por tu tiempo que sé que andas muy atareada y aquí tienes tu casa cuando lo necesites muchas gracias un saludo y estamos en contacto hasta luego